Nos comunicamos con el campo cuántico, sobre todo por medio de los pensamientos y sentimientos. Como nuestros pensamientos son en sí mismos energía, como ya sabes, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma. Son uno de los principales medios con los que enviamos señales al campo. Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, un catalizador. Y esta energía es una emoción elevada. El corazón y la mente actuando como uno. Los sentimientos y los pensamientos unidos en un estado del ser. Si un estado del ser puede enrollar y desenrollar hebras de ADN en dos minutos, ¿qué nos está mostrando sobre nuestra capacidad de crear una realidad? El campo cuántico no responde simplemente a nuestros deseos, nuestras peticiones emocionales, ni tampoco a nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Solo nos responde cuando estos dos factores son afines o coherentes, es decir, cuando emiten la misma señal. Cuando combinamos una emoción elevada con un corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro, hacemos que el campo nos responda de forma asombrosa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quien estamos siendo. Dado que cada potencial en el universo es por naturaleza una onda de probabilidad que irradia un campo electromagnético y se compone de energía, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. El modelo según el cual los pensamientos se ven como la carga eléctrica, y los sentimientos como la carga magnética en el campo cuántico es bastante útil. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo, y nuestros sentimientos atraen magnéticamente situaciones en la vida. Al unirse, lo que pensamos y lo que sentimos produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Este hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estoy transmitiendo de manera consciente o inconsciente en la vida cotidiana? Todas las experiencias existen en potencia como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. Si al cambiar tu estado del ser crearas un nuevo campo electromagnético que coincidiera con este potencial en el campo cuántico de la información, es posible que te toparas con esta situación al ser atraído por ella o que la situación te encontrará a ti. Para experimentar un cambio, observa un nuevo resultado con una nueva mente. Es muy sencillo. Nuestra rutina cotidiana y los pensamientos y sentimientos de siempre perpetúan el mismo estado del ser, el cual crea las mismas conductas y la misma realidad. Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas formas. Tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona y crear el nuevo estado mental necesario para observar un nuevo resultado con esta nueva mente. Desde un punto de vista cuántico, debemos crear un estado distinto del ser como observador y generar una nueva huella electromagnética. Así haremos que la realidad que queremos materializar coincida con la que existe en el campo como una posibilidad electromagnética. En cuanto coincide quién estamos siendo, lo que estamos transmitiendo, con la posibilidad electromagnética en el campo cuántico, esta realidad potencial nos atraerá o nos encontrará a nosotros. Ahora que entiendes cómo funciona realmente esto, entenderás que la ley de atracción realmente funciona con los principios de la física cuántica y que, en realidad, no lo estábamos entendiendo tan bien como pensábamos. Sé que ahora has entendido esto desde una nueva perspectiva, y con ello, tu manifestación será más rápida aún si aplicas todo lo que te he dicho hasta ahora. Sin embargo, para que este cambio sea más profundo en tu mente subconsciente y experimentes tu realidad deseada de una manera mucho más rápida, experimentando un tipo de salto cuántico en tu vida, es crucial que realices la siguiente meditación durante 21 noches. Sé que 21 días suenan bastante, sin embargo, te invito a preguntarte lo siguiente. Si decides no hacer esta meditación durante los siguientes 21 días, de igual manera, estos días pasarán. ¿No es así? Y si decides hacer con toda tu intención y compromiso esta maravillosa meditación durante los 21 días siguientes, podrías experimentar cambios asombrosos en tu vida, cambios que jamás pensaste que podrían darse en tan poco tiempo. Así que si realmente estás comprometido o comprometida con el cambio, vamos a empezar con esta meditación. Ha sido diseñada con los conocimientos específicos del Dr. Joe Dispenza, con la finalidad de crear una mente y corazón coherentes, enviando una impronta energética hacia el campo cuántico, la cual sea lo bastante poderosa como para que este nuevo estado del ser atraiga hacia ti esas nuevas experiencias y esas nuevas cosas que deseas manifestar en tu vida. Antes de empezar, me gustaría contarte la historia de Monique, ya que en mis talleres suelo pedir a los participantes que compartan historias asombrosas de los cambios ocurridos en su vida al realizar esta meditación. Monique, una terapeuta de Montreal, en Quebec, me contó hace poco su asombrosa experiencia. Durante la mayor parte de la adultez, había estado viviendo sin darse cuenta en un casi constante estado de carencia. No tenía bastante dinero, no tenía bastante energía, le faltaba tiempo para hacer todo lo que quería. Ahora estaba pasando una temporada especialmente mala. El alquiler de su consulta había subido considerablemente. No podía convertir su hogar en un consultorio. Su marido y ella no podían pagar la universidad a la que su hijo deseaba ir. La lavadora se había estropeado y la inestable economía había obligado a varios pacientes a prescindir de sus servicios. Un día, mientras hacía la meditación que realizaremos esta misma noche y reflexionaba en las decisiones que había tomado en la vida, comprendió que no podía seguir haciendo lo que había hecho hasta ahora. Agacharse y capear el temporal con la mentalidad pseudo positiva de pobre de mí, pero las cosas me podían haber ido peor. Admitió que siempre tomaba decisiones o intentaba resolver los problemas desde la perspectiva de la carencia, la falta de tiempo, de dinero y de energía. Había memorizado este estado del ser. La carencia se había convertido en su personalidad. Monique era la apatía personificada. Tendía a decirse, que pase lo que tenga que pasar. Lo más irónico del caso es que había ayudado a sus pacientes a superar estos rasgos y a ser más proactivos y menos reactivos. Se hizo el firme propósito de cambiar de personalidad. Ya no dejaría que la vida la pisoteara ni permitiría que las cosas le pasaran porque sí. Después creó un modelo de quién quería ser, de cómo quería pensar y sentir. Se imaginó como una mujer que tomaba las decisiones disponiendo de una gran cantidad de energía, tiempo y dinero. Y lo más importante es que su meta de convertirse en esta persona era tan firme como precisa era su visión. Sabía quién no deseaba seguir siendo y había planeado cómo quería que su nuevo yo pensara, sintiera y se comportara. Cuando estamos tan decididos a conseguir lo que nos proponemos y vemos con tanta claridad la nueva realidad deseada, la claridad y la coherencia de estos pensamientos producen las emociones correspondientes. Por eso nuestra química interior cambia, la configuración neurológica se modifica, eliminamos algunas antiguas conexiones sinápticas y generamos otras nuevas, e incluso expresamos nuestro código genético de distinta forma. Monique empezó a vivir su vida desde la perspectiva de alguien con un montón de energía y dinero que ha satisfecho todas sus necesidades. Se sentía de maravilla. Por supuesto no desaparecieron todos los problemas de su catálogo de preocupaciones, pero estaba aprendiendo a vivir con otra mentalidad. Al cabo de varias semanas de tomar esta decisión, mientras se ocupaba de su última paciente del día, una mujer que había crecido en Francia, esta, recordando viejos tiempos, le contó que cada mes sus padres compraban un boleto de lotería francesa, tradición que ella mantenía. Aquella noche, al volver Monique en coche a casa, no estuvo pensando en la lotería. Nunca jugaba, porque como iba corta de dinero darse este lujo le parecía una frivolidad. Pero al detenerse para poner gasolina y entrar en la tienda a pagar, vio en el mostrador varias clases de tarjetas de rasca y gana. Reconociendo que la nueva Monique que vivía en la abundancia podía darse el lujo de jugar a la lotería, se dejó llevar por sus impulsos y compró una tarjeta. De camino a casa, también se detuvo en una pizzería del barrio para comprar la cena. Pero cuando llegó a su hogar, ya se había olvidado de la tarjeta de rascar. Al coger la pizza, descubrió que la caja estaba impregnada de aceite, con lo que la tarjeta se había pegado a ella y el asiento del pasajero se había manchado. Dejó la caja de la pizza en la mesa del comedor con la tarjeta pegada y le dijo a su familia que empezaran a cenar sin ella porque iba al garaje a limpiar la mancha de aceite. Mientras la estaba limpiando, su marido se acercó gritando, ¿sabes lo que ha ocurrido? La tarjeta que has comprado tiene premio. Como recordarás, cuando el campo cuántico responde, lo hace de la manera más imprevisible. Tal vez pienses, por supuesto ganó millones de dólares y desde entonces vive felizmente. Pues no fue así exactamente. Monique ganó 53 mil dólares. ¿Se sintió feliz? Más bien se quedó estupefacta. La pareja debía justamente 53 mil dólares en tarjetas de crédito y préstamos. Monique nos contó la historia entusiasmada, pero admitió tímidamente que la siguiente vez, en lugar de generar la intención de satisfacer sus necesidades, imaginaría que colmaba estas y otras más. La historia de Monique ilustra lo poderoso que es crear un nuevo estado del ser. Imaginando ser solamente otra persona, no lo habría logrado. Su nuevo yo debía también actuar. La Monique de antes no habría comprado un boleto de lotería, pero su nueva personalidad se alineó con su conducta para concordar con su objetivo y el campo le respondió de una forma totalmente inesperada, aunque desde luego muy adecuada. Como Monique había creado una nueva personalidad que aprovechaba las oportunidades y actuaba de otro modo. Obtuvo mejores y nuevos resultados en su vida. Su nueva personalidad había creado una realidad personal nueva. Para que tu vida cambie, no necesitas que te toque la lotería, pero debes decidir dejar de ser el mismo de siempre y entrar en el sistema operativo, donde residen los programas inconscientes, para concebir otro nuevo, y con esta asombrosa meditación podrás hacerlo más fácilmente. Empecemos. Prepara tu entorno. Has aprendido que ir más allá de tu entorno es un paso fundamental para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Encontrar el entorno adecuado donde meditar, uno con las mínimas distracciones, te permitirá superar el primero de los tres grandes. Hablaré de los otros dos, el cuerpo y el tiempo, más adelante. Busca un lugar confortable donde puedas estar solo, sin que te seduzca la adicción del mundo exterior. Haz que ese lugar esté aislado y sea privado y accesible. Ve cada día a él y conviértelo en tu espacio especial. Establecerás una fuerte conexión con este lugar. Representará el lugar que frecuentas para dominar al distraído ego, desprenderte de tu antiguo yo, crear uno nuevo y forjar un nuevo destino. Con el tiempo estarás deseando estar en él. Prepara el cuerpo. Puedes sentarte con la espalda recta y el cuello erguido en una silla cómoda, con los pies apoyados sobre el suelo y tus manos sobre tus rodillas. Sin embargo, puedes adoptar una postura que sea de tu agrado y te resulte cómoda. Una postura que pueda dejarte relajar, pero sin que te quedes dormido o dormida. Al final de la meditación, podrás recostarte y dormir profundamente con afirmaciones para reprogramar tu subconsciente. Cierra los ojos. Es el final de un día. Tu día. Toma una inhalación. Trabaja con tu cuerpo y respira en tu corazón. Exhala y deja ir el día. Otra vez. Respira para tu cuerpo. Trabaja con tu respiración en tu corazón. Exhala y suelta el día. Una vez más, lleva tu respiración a tu cuerpo. a tu corazón. Exhala y relaja tu cuerpo del día. Exhala y relaja tu cuerpo del día. Lo hiciste bien a lo largo de tu día. Lo hiciste bien a lo largo de tu día. Quédate conmigo. y relaja tu cuerpo del día. En la nada. Refúgiate en el vacío. El taller de la mente Donde no hay nada más que tú Consciente de nada más que tú Solo tú En la nada Consciente de nada más que tú Quédate conmigo Es hora de ser consciente de ti Del día en tu vida Pon atención solo en ti En el día en tu vida Es hora de volverte consciente de ti en tu vida Es hora de revisarte en tu vida Quédate conmigo Tómate un momento y celebra los esfuerzos de tu día en tu vida Quédate conmigo ¿Qué intenciones cumpliste? ¿Qué es lo que amas de ti mismo a partir de hoy? ¿Cómo te mantuviste consciente en tu día? Tómate un momento y celebra tu día ¿Qué hiciste bien en tu día? Quédate conmigo Quédate conmigo ¿Qué superaste en tu día? ¿Qué superaste en tu día? ¿Cuándo sentiste las emociones que cambiaron tu día? ¿Cuándo sentiste las emociones que cambiaron tu día? ¿Qué pensamientos cambiaste en tu día? ¿Qué pensamientos cambiaste en tu día? ¿Qué pensamientos cambiaste en tu día? ¿Qué tan consciente fuiste de tus pensamientos en tu día? Quédate conmigo ¿Qué pensamientos cambiaste en tu día? Revísate en tu día Quédate conmigo Quédate conmigo Los mismos pensamientos que quieres activar y conectar en tu cerebro Los mismos pensamientos de esta mañana Recuerda otra vez Repítelos en tu mente Quédate conmigo Quédate conmigo Estás cambiando tu cerebro cuando piensas de esta manera Quédate conmigo ¿Cómo te comportarás en un nuevo día? ¿Cuáles fueron esos comportamientos que ensayaste al principio del día? Repásalos en tu mente Repásalos en tu mente para que puedas recordar comportarte así otro día Quédate conmigo Quédate conmigo Recuerda los comportamientos y te convertirás en eso Retiremos aún más el viejo yo Antes de terminar el día Quédate conmigo Quédate conmigo ¿Qué pensamientos del día ya no quieres que se activen y se conecten en tu cerebro? ¿Qué pensamientos del día ya no quieres que se activen y se conecten en tu cerebro? Quédate conmigo Quédate conmigo Y revísalos de nuevo en tu mente Mantente consciente de estos pensamientos para que no te vuelvas inconsciente de ellos en tu día Recuerda Recuerda Para que no olvides Para que ya no pienses así Quédate conmigo ¿Qué comportamientos cambiarías si tuvieras un nuevo día? Recuerda Recuérdatelo para que ya no te comportes así Y acuérdate de no volver a comportarte así Para que no lo olvides Otra vez Otra vez ¿Qué emociones cambiarías en un nuevo día? Nómbralas para que no se te olvide Cuando te sientas así Recuerda Recuerda que no tienes por qué sentirte así otra vez Recuerda Recuerda estos sentimientos para no olvidarlos Quédate conmigo Recuerda Y antes de que acuestes tu cuerpo para dormir, es hora de encontrarlo en tu corazón. Siéntelo con tu corazón. Quédate conmigo. Consciente de nada más que de tu corazón. Siéntelo siempre en tu corazón. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Relájate en él. Quédate conmigo. En tu corazón. En nada más. Que el amor en tu corazón es el amor por ti mismo. Siéntelo con tu corazón. Relájate en el 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 corazón. Siéntelo. Relájate en el corazón. Relájate en el corazón. Relájate en el corazón. Relájate en el corazón. Es para el cerebro. Consciente de nada más que de la energía en el cerebro. La energía del corazón es para tu cerebro. La energía del corazón es para tu cerebro. Es para tu cerebro la misma energía. En el corazón y en el cerebro. La energía del corazón es para tu cerebro. Es para tu cerebro. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Siéntelo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. En tu corazón. Quédate conmigo. 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 La abundancia es mi estado natural y la acepto con gratitud. Soy el creador de mi realidad y tengo el poder de cambiarla. Elijo el amor y la confianza en lugar del miedo. Mi fuerza interior me guía en cada paso que doy. Estoy en control de mi mente, cuerpo y espíritu. Mi poder interior es más grande que cualquier obstáculo externo. Me libero del miedo y abrazo mi verdadero poder. Cada día me vuelvo más fuerte y más seguro de mí mismo. Mis pensamientos positivos fortalecen mi determinación. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Estoy empoderado para manifestar mis sueños y deseos. Me acepto completamente tal como soy, con amor y compasión. Amo y respeto mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Soy suficiente y valioso exactamente como soy. Me libero de la necesidad de perfección y me acepto tal como soy. Me merezco el amor y la aceptación incondicional. Aprecio y celebro mi singularidad y autenticidad. Me perdono por mis errores y aprendo de ellos con amor. Estoy en paz con mi pasado y me acepto en el presente. Me trato con amabilidad y comprensión en todo momento. Soy digno de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Respiro profundamente y permito que la calma me envuelva. Mi mente está en paz y mi corazón está tranquilo. Enfrento la vida con serenidad y confianza. La tranquilidad fluye a través de mí con cada respiración. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida. Libero todo el estrés y la tensión de mi cuerpo y mente. Libero todo el estrés y la tensión de mi cuerpo y mente. Estoy centrado y en paz sin importar lo que suceda a mi alrededor. La calma interior. La calma interior es mi estado natural y me mantengo en ella. Acepto lo que no puedo cambiar y suelto la necesidad de control. Mi corazón está en paz y mi mente es un refugio de serenidad. La felicidad está dentro de mí y la comparto con los demás. Vivo cada día con alegría y gratitud por las pequeñas cosas. Mi felicidad crece al ayudar a los demás a encontrar la suya. Elijo ver la belleza y la bondad en todo lo que me rodea. Soy una fuente de luz y amor para quienes me rodean. Mi corazón está lleno de amor y lo comparto generosamente. Atraigo a personas y situaciones que nutren mi felicidad. Vivo en el presente, disfrutando de cada momento con alegría. Mi felicidad aumenta cuando hago sonreír a los demás. Estoy comprometido a hacer del mundo un lugar mejor, comenzando por mí mismo. Mi mente está programada para el éxito y la prosperidad. Me siento digno de toda la abundancia que recibo. Mi vida está alineada con el flujo de la riqueza universal. Agradezco la abundancia que llega a mí todos los días. Mi energía positiva atrae riqueza y oportunidades ilimitadas. Estoy abierto a recibir bendiciones en todas sus formas. Confío en que el universo siempre provee para mis necesidades. Mi vida está llena de abundancia financiera, emocional y espiritual. La riqueza es un reflejo de mi estado mental positivo. La riqueza es un reflejo de mi estado mental positivo. Soy un ser poderoso y capaz de crear cambios positivos. Me levanto cada día con un propósito y determinación renovada. Mi mente es mi herramienta más poderosa para lograr el éxito. Estoy en control de mis emociones y elijo cómo reaccionar. Soy valiente y enfrento mis miedos con confianza. Tengo la capacidad de superar cualquier reto que se me presente. Mi confianza en mí mismo crece con cada paso que doy. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y empoderamiento. El poder de crear mi destino está en mis manos. Vivo mi vida con propósito y determinación. Me amo y me acepto por completo tal como soy. Mi valor no depende de la aprobación de los demás. Me permito ser imperfecto y me acepto en cada etapa de mi vida. Soy suficiente y me siento orgulloso de quien soy. Acepto todas mis emociones y las abrazo con amor. Mi autoaceptación es la base de mi bienestar y felicidad. Me trato con amabilidad y me hablo con amor y respeto. Estoy en paz con mi pasado y me enfoco en mi presente. Soy digno de amor, éxito y felicidad tal como soy. Me acepto y me amo completamente, sin condiciones. Cada inhalación trae calma, cada exhalación libera el estrés. Mi mente está en paz y mi cuerpo está relajado. Mi mente está en paz y mi cuerpo está relajado. Vivo en el momento presente con serenidad y gratitud. La paz interior es mi estado natural y la mantengo en todo momento. Libero todas las preocupaciones y me permito estar en calma. Enfrento cada desafío con una mente tranquila y un corazón en paz. La serenidad fluye a través de mí con cada respiración. Me mantengo centrado y en paz sin importar lo que ocurra a mi alrededor. Elijo la calma y la paz en cada situación. Mi vida está llena de tranquilidad y serenidad. Mi felicidad es una elección y la elijo todos los días. Vivo cada día con un corazón lleno de alegría y gratitud. Mi felicidad se multiplica cuando comparto amor y bondad con los demás. Me enfoco en lo positivo y encuentro la felicidad en cada momento. Elijo rodearme de personas y situaciones que nutren mi felicidad. Mi vida está llena de amor, alegría y abundancia. La felicidad es mi estado natural y lo comparto generosamente. Encuentro la felicidad en las pequeñas cosas y la comparto con el mundo. Mi corazón está lleno de amor y lo irradio hacia los demás. Vivo con propósito, creando felicidad para mí y para quienes me rodean. Estoy conectado a la abundancia infinita del universo. Mis pensamientos crean una realidad de prosperidad ilimitada. Atraigo riqueza y éxito en todas las áreas de mi vida. Vivo en un estado constante de gratitud por la abundancia que recibo. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Estoy abierto a las oportunidades que me brindan prosperidad. Todo lo que necesito ya está dentro de mí, esperando ser manifestado. Mi vida está llena de abundancia en todas sus formas. Estoy rodeado de personas y situaciones que me impulsan hacia la riqueza. La abundancia es mi estado natural y la acepto con gratitud. Soy el creador de mi realidad y tengo el poder de cambiarla. Elijo el amor y la confianza en lugar del miedo. Mi fuerza interior me guía en cada paso que doy. Estoy en control de mi mente, cuerpo y espíritu. Mi poder interior es más grande que cualquier obstáculo externo. Me libero del miedo y abrazo mi verdadero poder. Cada día me vuelvo más fuerte y más seguro de mí mismo. Mis pensamientos positivos fortalecen mi determinación. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Estoy empoderado para manifestar mis sueños y deseos. Estoy empoderado para manifestar mis sueños y deseos. Me acepto completamente tal como soy, con amor y compasión. Amo y respeto mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Soy suficiente y valioso exactamente como soy. Soy suficiente y valioso exactamente como soy. Me libero de la necesidad de perfección y me acepto tal como soy. Me merezco el amor y la aceptación incondicional. Aprecio y celebro mi singularidad y autenticidad. Me perdono por mis errores y aprendo de ellos con amor. Estoy en paz con mi pasado y me acepto en el presente. Me trato con amabilidad y comprensión en todo momento. Soy digno de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Respiro profundamente y permito que la calma me envuelva. Mi mente está en paz y mi corazón está tranquilo. Enfrento la vida con serenidad y confianza. La tranquilidad fluye a través de mí con cada respiración. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida. Libero todo el estrés y la tensión de mi cuerpo y mente. Estoy centrado y en paz sin importar lo que suceda a mi alrededor. La calma interior es mi estado natural y me mantengo en ella. Acepto lo que no puedo cambiar y suelto la necesidad de control. Mi corazón está en paz y mi mente es un refugio de serenidad. La felicidad está dentro de mí y la comparto con los demás. Vivo cada día con alegría y gratitud por las pequeñas cosas. Mi felicidad crece al ayudar a los demás a encontrar la suya. Elijo ver la belleza y la bondad en todo lo que me rodea. Soy una fuente de luz y amor para quienes me rodean. Mi corazón está lleno de amor y lo comparto generosamente. Atraigo a personas y situaciones que nutren mi felicidad. Vivo en el presente, disfrutando de cada momento con alegría. Mi felicidad aumenta cuando hago sonreír a los demás. Estoy comprometido a hacer del mundo un lugar mejor, comenzando por mí mismo. Mi mente está programada para el éxito y la prosperidad. Me siento digno de toda la abundancia que recibo. Mi vida está alineada con el flujo de la riqueza universal. Agradezco la abundancia que llega a mí todos los días. Mi energía positiva atrae riqueza y oportunidades ilimitadas. Estoy abierto a recibir bendiciones en todas sus formas. Confío en que el universo siempre provee para mis necesidades. Mi vida está llena de abundancia financiera, emocional y espiritual. La riqueza es un reflejo de mi estado mental positivo. Acepto la abundancia con brazos abiertos y gratitud. Soy un ser poderoso y capaz de crear cambios positivos. Me levanto cada día con un propósito y determinación renovada. Mi mente es mi herramienta más poderosa para lograr el éxito. Estoy en control de mis emociones y elijo cómo reaccionar. Soy valiente y enfrento mis miedos con confianza. Tengo la capacidad de superar cualquier reto que se me presente. Mi confianza en mí mismo crece con cada paso que doy. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y empoderamiento. El poder de crear mi destino está en mis manos. Vivo mi vida con propósito y determinación. Me amo y me acepto por completo tal como soy. Mi valor no depende de la aprobación de los demás. Me permito ser imperfecto y me acepto en cada etapa de mi vida. Soy suficiente y me siento orgulloso de quien soy. Acepto todas mis emociones y las abrazo con amor. Mi autoaceptación es la base de mi bienestar y felicidad. Me trato con amabilidad y me hablo con amor y respeto. Estoy en paz con mi pasado y me enfoco en mi presente. Soy digno de amor, éxito y felicidad tal como soy. Me acepto y me amo completamente sin condiciones. Cada inhalación trae calma. Cada exhalación libera el estrés. Mi mente está en paz y mi cuerpo está relajado. Vivo en el momento presente con serenidad y gratitud. La paz interior es mi estado natural y la mantengo en todo momento. Libero todas las preocupaciones y me permito estar en calma. Enfrento cada desafío con una mente tranquila y un corazón en paz. La serenidad fluye a través de mí con cada respiración. Me mantengo centrado y en paz sin importar lo que ocurra a mi alrededor. Elijo la calma y la paz en cada situación. Mi vida está llena de tranquilidad y serenidad. Mi felicidad es una elección y la elijo todos los días. Vivo cada día con un corazón lleno de alegría y gratitud. Mi felicidad se multiplica cuando comparto amor y bondad con los demás. Me enfoco en lo positivo y encuentro la felicidad en cada momento. Elijo rodearme de personas y situaciones que nutren mi felicidad. Mi vida está llena de amor, alegría y abundancia. La felicidad es mi estado natural y lo comparto generosamente. Encuentro la felicidad en las pequeñas cosas y la comparto con el mundo. Mi corazón está lleno de amor y lo irradio hacia los demás. Vivo con propósito, creando felicidad para mí y para quienes me rodean. Amén. Amén. Gracias por ver el video.